Amigos, se viene video con Adolfito, con Adolfo, el jugador sensación que está surgiendo actualmente en el Sub-23. Los rumores hablan que va a disparar para Europa. Esperemos que dispare cuando a él se le canten las pelotas. No se imaginan los nervios que me agarra cada vez que tengo que empezar a grabar uno de estos vlogs, donde se supone que con el correr de los minutos, horas y demás, voy a estar conociendo a un jugador que me hace mucha ilusión conocer porque es un jugador sensación. Un jugador que la viene rompiendo no solo en el Sub-23, sino cuando le tocó jugar en San Lorenzo y si Dios quiere, además me dijeron que es ultra fifero, pero cuando te digo ultra fifero me dijeron que es fifero, violento como nos gusta a mí, a vos y a todos los que vamos a ver este video. Llevo regalitos. No solamente llevo su tarjeta de FIFA, acá que tengo para que se la pueda jugar. Quiero que se la juegue con el figurón y no sea cagón y me diga mi tarjeta de FIFA dentro de un tiempo va a ser mínimo de esta forma. A ver con qué se la juega. Además les llevo regalitos de la gente de PlayStation, PCN Plus y nuevas tarjetas. Recuerden que el PlayStation Plus se puede comprar en cualquier punto de venta. Los que somos gamers sabemos de qué trata el PlayStation Plus. Es una membresía para poder jugar online. Además te permite tener accesos a juegos gratis, a descuentos y demás beneficios. Y ahora lo fácil es que lo podés comprar en cualquier punto de venta y su acceso es mucho más fácil. Además, sí, porque sé que es fifero, como dije, eSports Latinoamérica le manda FIFA Point. A ver qué se paquea Adolfo. Espero que tenga más suerte que yo en los totis porque fui un desastre. Ya tengo todo listo, nos vamos para allá. ¿Cómo estás? Sí, nervioso un poquito. Pero con ganas de conocerlo a Adolfo. El optimista Kaichi, que voy a empezar a llamar. Aparte venimos a salir campeones con el Barcelona en modo carrera, FIFA. Necesito darle un abrazo y agradecerle. Cada vez que entró cumplió. Mirá esas canchas, por favor. Mirá esas canchas. En esas canchas no juega Pepe Pompi. No juega Cevita. Mirá esas canchas. Ahí camina el enano, el Kun. Estoy acá, estoy nervioso, estoy cagado. Están ahí adentro. Están ahí adentro. Recién acabamos de llegar. ¿Uno está nervioso? Un poquito, sí. Ansioso. Yo estoy nervioso porque aparte Adolfo, Adolfo, Adolfo. Subís videos y Adolfo, Adolfo, Adolfo. Voy a estar mano a mano con Adolfo. Adolfo, con quien ganamos la Champions en la temporada pasada de modo carrera. Si no ves modo carrera lo tenés en una lista de reproducción. No sé cuánto me voy a animar a decirle, pero dicen que es extremadamente fifero y ojo, atención. El jefe de prensa de la selección argentina me dijo que lo tiene de hijo. No sé. ¿Por qué? Veremos qué pasa. Me dijeron... Un partido arriba. ¿Un partido arriba? Un partido arriba. ¿Eso se puede decir padre ya? No. No, no. No, no. Acá ahora tenemos un mes por delante. No, duro. Duro. Ahora vas a tener que bancarla esa. Hay que meterle el entrenamiento ahora y después. Para llegar bien. Cuando quieras. ¿Ya estamos? ¿Le damos? Adolfo, de verdad, te vuelvo a agradecer. Mil gracias. Fisfero, me dijeron que le das. Sí, sí, le meto. ¿En ratos libres? Sí. ¿Le jugabas? Sí, cuando se puede. Me sorprendiste porque he grabado con varios chicos. No muchos juegan Ultimate Team. ¿Vos me dijiste que sí? Juego, juego. Ultimate Team, sí. ¿Qué equipo tenemos armado? De Liga Inglesa. De Liga Inglesa. ¿El 9 quién es? ¿Táctica con la que juegas? 4-3-3. 4-3-3. ¿Toqueteo, centro o contragolpe rápido? Sí, contragolpe más que nada. ¿Contragolpe rápido? El mejor jugador que te haya tocado en Ultimate Team. Habiriendo sobres. Hoy te traje regalo de FIFA Point de parte de la gente de eSport que me envió para vos. Pero el mejor jugador que hoy hayas paqueado. ¿Abristeis un sobre? ¿Lo recordás? Van Dijk. ¿Van Dijk? Bien. Bueno, bien. Bien, bien. Bien, pedazo de central. Sí, sí. Traje tu carta acá. Tu actual carta de... No, mentira. Tu actual carta es de plata. Claro. Pero traje acá para que juguemos nosotros con tu media. Me gustaría que te la jugues un poco. Vamos a meterle para arriba. Vamos a meterle para arriba. No sé cuánto tengo ahora. Actualmente no, es una carta baja. Pero yo creo que esta carta es la carta con la que aspira Gaich adentro de poco tiempo poder tenerla y que nosotros la podamos disfrutar. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes. Bien. Bien. Moralmente estamos muy bien. Hay que ir para arriba. Hay que ir para arriba. Velocidad, tiro y pase son los valores por ahí que... Velocidad y tiro son los que un delantero se suele destacar. Sí. 80. Bien. Bien. Acá este es tu fuerte, ¿no? La que viene ahí. Claro. Este es en donde... No perdonás. Vamos con 90. ¡90! Bueno. Yo te digo... Acá tiene que haber un promedio, ¿no? Esto es un juego. Vos te la tenés que jugar. Es la carta moral de Gaich. Estamos muy bien, te digo. Hasta acá muy bien. Números redondos. Números redondos. Y acá lo último que falta. El regate, la defensa y el físico. En el físico yo quiero que no bajemos de un 90. Bien. Y en defensa y regate te podés dar algunos permisos. Te veo como flojear ahí. Sí, ahí 60 bajito. Bien, 60. Y en regate. Adolfo Gaich dentro del área es bombazo al arco o... Bombazo al arco. No, bombazo. El gol que le metiste a River. Bueno, vale. Mis amigos los displicentes que le grabaste un video, ¿lo viste? Paco y Tincho, bueno, el domingo nos vemos. Los displicentes que se cuiden. Abraza grande. Cuando vi tu historia me reí y cuando vi el gol me reí el doble. Así que... Bien, miren cómo quedó esta carta. Quedó linda. Quedó linda. Adolfo, esperemos que ahora en el Prolímpico, ahora en Colombia, esta carta dé frutos y podamos lograr el objetivo de la clasificación a Tokio. Lo último que te quiero preguntar. Nosotros te conocemos jugar dentro de una cancha de fútbol y mi canal lo ven muchos chicos. Muchos chicos que aspiran, que tienen proyectos, que tienen sueños. Vos sos un pibe, yo soy bastante más grande que vos, pero vos también debes tener sueños. A mí me gustaría conocer qué fue lo mejor que hiciste, que pocos ven, que no se ve dentro de una cancha, que hoy te permite estar acá representando a la selección argentina. Sí, un poco creo que es la constancia cuando no salen las cosas por ahí. Seguir revolviendo el esfuerzo, no conformarse con lo que se obtiene y seguir siempre para adelante, soñando, que creo que es lo más importante. Y bueno, disfrutando también cuando tocan las cosas lindas, creo que es lindo de estar acompañado, ya sea de tu familia, de tus amigos, creo que es algo muy lindo. Y bueno, como te digo, nada de conformarse y siempre ir por más. Espero que se te cumplan tus próximos objetivos, espero que dejen ahora a la selección argentina con la clasificación y mucha suerte de verdad en lo que venga. Esperemos que esta carta la tengamos próximamente, la podamos disfrutar nosotros. Ojalá, ojalá. Te doy este regalito, la gente de PlayStation te manda unos códigos, unas membresías y unas tarjetas PSN Plus para que vos puedas disfrutar. Hay también unos códigos de FIFA 20, vos lo tenés, pero para poder hacer algunos regalitos. En agradecimiento a todo este tiempo que me regalaste. ¿Te puedo molestar por una foto? Obvio. Sabés que, bueno, tengo un canal de FIFA y en el modo carrera que jugué la temporada, ahora en este modo carrera, este año, esta temporada estoy en Manchester City. No te llevé al Manchester City. Pero la temporada pasada estuve en el Barcelona, te traje y cada vez que entraste cumplías mucho. Salimos campeones de la Champions. Lo tenía a Leo por la derecha y lo tenía a Lautaro, a vos y al pistolero con recambio. Eras el que menos jugaste porque jugaste, entraste un poquitito tarde en el equipo, pero te traje. Pagué la cláusula y te traje. Me habrá un puteado un poder, pero yo la pagué. La carta de Adolfito la tengo acá en mi poder. Carta jugada, 1.85. Caminante con panel. Muy bien en los valores. Para mí se quedó corto con el 90 de tiro. Tendría que haber tirado un poquito más. Ojalá que esta carta de la mano del Preolímpico que se va a jugar ahora en Colombia potencie, logren los chicos de clasificación a Tokio y tengamos un Adolfo súper recargado que nos haya regalado muchos goles. La verdad, Adolfo, muchísimas gracias. Gracias a la gente de prensa de la selección argentina porque me han regalado un momento hermoso. He conocido a Adolfo, he conocido a un campeón de Champions League conmigo en modo carrera y se lo pude decir. Así que nada, estoy muy contento de haberlo conocido a Adolfito.